Left in the Dark, o en español dejado olvidado en la oscuridad, este es el primer episodio oficial de Louthouse estrenado en Nickelodeon el 2 de mayo del 2016. El episodio comienza promocionando un final de temporada de ARG, ARG es una sativa al programa de Ghost Adventures del canal Travel Channel. El show favorito de Lincoln Louthouse, pero Lincoln toma un gran riesgo al ver la televisión, pues cada domingo a las 8 de la noche todos tienen la oportunidad de ver algo en la televisión. Al ser 11 hermanos y compartir un solo televisor crea un sin depreditos para tener un momento de entretenimiento de alta calidad. Vemos a Clyde uno de los mejores amigos de Lincoln quien por alguna razón está enamorado de Lori Lough, ni siquiera puede pasar ni un segundo con ella en la misma habitación. Ahora Lincoln pondrá un plan que asegurara su victoria sobre sus demás hermanas. Otra vez aparece la enigmática hermana gótica de Lincoln Louthouse quien afirma que es su turno de ver televisión ya que, tienen una regla quien llega a primer ve la tele primero. Lincoln no se dejaría vencer tan fácilmente sin tener un plan a la mano, así que convence a Lucy para usar el viejo televisor de papá para poder ver el especial de ARG. Tenget es una palabra del habla inglés, se utiliza para expresar decepción, también se puede usar en frases como que más da o como sea. En la oscuridad los hermanos se reúnen para saber que ocurrió con las luces gracias Lincoln. Luan nos demuestra que no hay oscuridad que opaque su sentido del humor. Como nos explica Lisa la medusa posee una proteína que la hace biolumincente. Lucy encuentra a su hermano Lincoln. Entonces cuando se reúnen todos los hermanos Louth, se preparan para ir al lugar más aterrador de una casa a el sótano. Donde no hay nada más que sonidos inofensivos y olores familiares. También una figura extraña. Cuando vuelve la luz Lincoln no pierde el tiempo con charadas y sube cuanto antes a la sala de estar para poder ver su programa que terminó mientras perdía el tiempo. Pero no todo es malo Lincoln entendió que ver televisión es agradable para sí mismo, pero cuando comparte con sus hermanas la diversión se vuelve más divertida incluso para Lucy. Gracias por visitar mi canal. Dale like a mi video y suscríbete.